Una miradita Por favor, si tú no me miras Me consumo ya Mírame, bésame Mírame, más o más Mírame, bésame Mírame, más o más Mírame, bésame Acércate chiquilla Acércate más y más Para yo mirarme En tu lindo soporte Acércate chiquilla Acércate más y más Para yo mirarme En tu lindo soporte Mírame, bésame Mírame, más o más Mírame, bésame Mírame, más o más Mírame, bésame 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 Acércate, chiquilla, acércate más y más Para yo mirarte en tus dos ojos Acércate, chiquilla, acércate más y más Para yo mirarte en tus dos ojos Mírame, déjame Mírame, más y más Mírame, bésame Mírame, más y más Una miradita hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Una miradita hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Mírame, bésame Mírame, más y más Mírame, bésame Mírame, más y más Mírame, más y más Mírame, bésame Mírame, bésame Mírame, bésame Gracias por ver el video